Jóvenes, tengan un buen día. Hoy vamos a resolver un problemita de geometría. Aquí, como puedes apreciar, tenemos una circunferencia y lo que nos pide es encontrar el valor de alfa. Muy bien, ahí tenemos las alternativas y vamos a iniciar. Sin antes, déjame mencionarte que somos la Academia Preparatoria de Ciencias. Aquí aprendes desde cero qué cursos, matemática, física, química y razonamiento matemático. Aquí nosotros nos esforzamos por darte la mejor calidad de educación, sobre todo en la parte académica. Sin más, ahí te dejo. Somos la Academia Preparatoria de Ciencias y ahí tenemos el número para que te puedas comunicar con nosotros. Si te gusta el video, compártelo y puedes dejarnos ahí un comentario como sugerencia para algunos otros temas adicionales que te gustaría aprender. Sin más, iniciemos. Para encontrar el valor de alfa, aquí por favor tengan presente que aquí tenemos 3 alfa y aquí tenemos 2 alfa. Ahora, justamente para el 2 alfa, por ejemplo, aquí yo tengo un punto que justamente está en la periferia de la circunferencia. Y de aquí está saliendo, mira, 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 dos cuerdas, ¿verdad? Dos cuerdas. Vamos a ubicar estas dos cuerdas. Y justamente ese ángulo sería un ángulo inscrito. Por lo tanto, ahí nos damos cuenta que está encerrando un arco. ¡Ah, muy bien! Ahí tenemos un arquito que le podemos llamar 2 alfa. Pero, ojo, mucho cuidado. Aquí nosotros sabemos que un ángulo inscrito ya es la mitad de esta parte de acá. Por lo tanto, aquí se puede decir que esta cantidad, ¿de cuánto estamos hablando? De 4 alfa. ¡Ah, genial! Eso es lo que ustedes tienen que tener bien presente. Por lo tanto, aquí podemos marcar que esta cantidad es 4, 4 alfa. Vamos a ubicarlo por acá, ¿ya? 4 alfa. Ahí está, señores. Ahora, ¿qué más podemos darnos cuenta? ¡Ah, muy bien! El mismo análisis para el otro ángulo, ¿verdad? Un ángulo inscrito, me voy hasta aquí. Otro ángulo por acá. Ese vértice es un punto en la periferia de la circunferencia. Por lo tanto, ahí, ¿no? El arco que puedes apreciar desde este punto hasta el otro, prácticamente sería el doble. Recuerda que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo del arco formado. Es por ello, es por ello que aquí, vamos a por acá, desde aquí hasta este extremo, justo hasta ahí, va a ser ¿cuánto? Pero 6 alfa, ¿verdad? Justamente eso es lo que vamos a marcar aquí, 6 alfa. A ver, vamos por acá. De aquí, vámonos hasta aquí. ¿Cuánto? 6 alfa, señores. Vamos por acá. 6 alfa. Muy bien. Ahora, mira, una vez ya ubicado estos dos, el ejercicio está resuelto. Claro que sí, señores. Mira, ¿por qué, profe? ¿Por qué? A ver, miren, observa esto, por favor. Y no es magia, solo es propiedades. Voy a unir estos puntos, voy a unir estos dos puntos. ¿Y qué estás observando? Mira, justamente el ángulo entre esas dos cuerdas es 90 grados. Mira, justo el ángulo de estas dos cuerdas es 90 grados. Es un ángulo interior. ¿Y a qué es igual este ángulo interior? Ya sabemos que es 90, ¿no? Entonces sería 90 grados, que es un ángulo interior. ¿Va a ser igual a qué? A la semisuma de los arcos que se forman por esas cuerdas, ¿o no? Claro, a la semisuma. Es decir, 6 alfa más 4 alfa sobre 2, señores, sobre 2. Y con ello el ejercicio prácticamente está resuelto. El 2 pasa a multiplicar, sería 180 grados. Y acá tendríamos 10 alfa. Por lo tanto, alfa toma el valor de 18 grados. Y yo estoy seguro que esa fue tu respuesta. 18 grados. Ah, muy bien, ¿no está acá en las alternativas? Bueno, no hay problema, no hay problema. Yo sé que tú y yo hemos coincidido. Y seguramente me has dejado tu comentario por ahí abajo de que, profe, no está en las alternativas. Y estás en lo correcto. Estás en lo correcto y nosotros no somos perfectos. Nadie lo es. Sin embargo, argumentamos toda la solución que hemos dado. Espero que se entiende el ejercicio. Espero que te haya gustado el video, ¿ah? Claro, en las alternativas no estaba. Yo me imagino, me imagino yo, que como lo mencionamos, ya hayas coincidido con que la respuesta en las alternativas no está. Muy bien, no hay problema. Ahora, solo quiero que tengas presente que aquí somos la Academia Preparatoria de Ciencias. Justamente esta forma de enseñanza es la que nosotros les proporcionamos. Y aprendes desde cero, señores. Desde cero. ¿Ya? Y buscamos que siempre ustedes, cada vez que tengan una duda, hagan la consulta. Por eso pueden abrir el micrófono. Ya que todas nuestras transmisiones son totalmente en vivo. Y eso es lo más interesante y lo más bonito, ¿no? Que cada estudiante puede interactuar con su respectivo docente. Aquí hemos encontrado que el valor de alfa es de 18 grados. Así que todos están invitados a formar parte de la Academia Preparatoria de Ciencias, donde te enseñamos los temas de matemática, física, química y razonamiento matemático desde cero. Sin más, si te gustó el video, compártelo. Y déjanos tu comentario si quisieras algún tema en particular para ti, ¿no? Que tú estás interesado en aprender en algún tema de estos cursos que nosotros proporcionamos. Sin más, que tengan un bonito día.